Con la llegada de los fuertes aguaceros, el Consejo Nacional de Vialidad aumenta la prevención de afectaciones en las carreteras. En la Ruta Nacional 2, el conocido Cerro de la Muerte, la S y el tramo que bordea el río Grande de Térraba son algunos de los que más impactos se reciben por la caída de material que bloquean las cunetas y afectan el tránsito y el estado de las carreteras. El Conavi tiene varias cuadrillas trabajando en limpieza de cunetas y alcantarillas e incluso en la mejora del sistema de encauzamiento de aguas. La vía que comunica la costanera con San Isidro del General, específicamente en la comunidad de Platanillo, es una de muchas en el país que está siendo intervenida con la construcción de una protección en uno de los márgenes de la vía. Es importante indicar que una filtración de agua por debajo de una carpeta de asfalto la puede deteriorar, lavando el material compacto de sus bases, provocando que la superficie pierda la resistencia y ceda formando hundimientos o hasta cortando transversalmente un tramo. En carreteras de tanto tránsito vehicular, las limpiezas y monitoreos se hacen indispensables, más en el sector del cerro, donde la cantidad de lluvia es mayor a otras zonas en el país y los taludes suman un riesgo en esta época lluviosa. El CONAVI hace un esfuerzo por mantener las rutas habilitadas y limpias. Además, maneja en coordinación con otras instituciones protocolos de seguridad con posibles cierres preventivos ante fuertes aguaceros, por seguridad de los usuarios. A quienes hacen un llamado a que también velen por su seguridad, evitando en la medida de lo posible manejar durante fuertes aguaceros que compliquen la visibilidad. Si no pueden detenerse, favor manejar con las luces encendidas y las velocidades moderadas para que cuenten con la oportunidad de ver y ser vistos por otros vehículos, así como también poder anticipar si hay algún peligro en la vía por caída de material. La seguridad en carreteras es un trabajo en conjunto.